Enrique Prieto es bombero voluntario ¿Cómo es el destacamento de ustedes, número uno? Destacamento número uno de Palamada Me parece que podemos generar un incendio y lo tenemos allí preparado Mientras tanto, lo que nos importa es constatar cuánto demoran los bomberos Mientras vos vas, yo ya voy a estar llamando a los bomberos para ver cuánto demoran en venir Anda por favor Luis Enrique Siempre es fácil, vamos a ver cómo me arreglan Buenos días señor, para comunicarle un incendio Aquí en la calle Jacarandá, en el barrio Jardín Sí señor, hemos llamado por un incendio Jardín Sí señor, hemos llamado por un incendio Por favor, Jacarandá y los aigo, gracias ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se quemó el bombero, chico? Están llegando los bomberos, pero eso ha pasado a ser ahora menos importante Voy a dejar el micrófono por un instante porque me preocupa lo que ha sucedido con el chico Nos hemos quedado con algo de angustia De preocupación y para el cuerpo de las cosas Se acabó, no aguanto más Luis Enrique, por favor, ¿cómo te sentís? Sí, bien, bien, estoy tranquilo porque sí que ahora me cae el instituto del quemado Parece una ironía, ¿no? Los bomberos saben apagarlo, pero cuando tienen que hacer el fuego Se complicó Dame fuego, mamá 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 Dame fuego, mamá